¡Eso! 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 ¡Baila, baila! ¡Calla pará! ¡Sin lugar! Allá, allá Hijo mío Y a este Cato se habla ¡Buenos! 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 Vigo lo miró, ya es el ratoncito. Vigo lo miró, ya es el ratoncito. Vigo lo miró. Hijo lo vivo Y a este ratoncito ¡Muy bien, señorita! ¡Bravo! 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 ¡No llores, Harry! ¡Se corre! ¡Lleva, nos llevas! ¡Bru! ¡Bru! ¡Ah! ¡Bru! 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 ¡Muy mediana, ¡lo sobre diana! ¡Para aquí atrás de la rota! ¡Bru! ¡Gracias!